Estamos aquí en el Centro de Diagnóstico Automotor La 50, un espacio que nos facilitaron el día de hoy para cumplirles la promesa que hicimos en el primer vídeo del año 2020, hacer una prueba real en condiciones reales de unas exploradoras, las mejores exploradoras disponibles para motos de aventura, el día ha llegado con este vídeo cerramos nuestra temporada del 2020, así que quédense porque va a estar muy interesante Estamos en el CDA La 50 que muy amablemente nos facilitó sus instalaciones para hacer una prueba en donde vamos a colocar una de las motocicletas en la entrada y vamos a proyectar la luz hacia la pared del fondo que está aproximadamente a 38 metros de distancia y vamos a hacer una medición con un dispositivo denominado Luxómetro, pero antes de empezar tenemos que aclarar la mayor duda que todos ustedes van a tener después de ver este vídeo. En Colombia ¿Cuánto es el máximo de iluminación permitida para las motos? ¡Ojo! ¡Para las motos! Y para eso estamos con Luis Eduardo Suárez, director técnico del CDA La 50 Bueno, en un centro de diagnóstico en la revisión técnico mecánica solamente se mide un mínimo que debe emitir la farola de una motocicleta que es de 2.5 kilolux No más, no hay más reglamentación que te diga cuántas exploradoras, altura o dimensiones Nada O sea, puntualmente la norma sobre motos solo pide que haya un mínimo de iluminación, no un máximo, no hay un tope Y se mide con un luxómetro en la farola con la luz baja, nada más Tampoco se mide la luz alta Tampoco se mide la luz alta Ok, en vehículos automóviles para hacer la diferenciación En vehículos, sí, claro Está totalmente prohibido la ubicación de exploradoras que estén por encima del parachoques ¿Y hay un máximo en la iluminación? Y la sumatoria de todas las luces teniendo en cuenta equipo original de exploradoras, luces bajas, altas y exploradoras que no sobrepase los 225 kilolux Ok, motocicleta sí está completamente baldío el tema Correcto, en Colombia puedes montarle 10 exploradoras si quieres a tu motocicleta Y no hay problema Listo Teniendo clara esa duda Tenemos el por qué esa moto tiene puntualmente 6 exploradoras Y vamos a hacerle medición a cada uno de los pares Así que ya vamos a empezar Y vamos a iniciar nuestra prueba inicial Vamos a darle gracias a nuestros 3 amigos Juan Forero, Javier Medina, Harold Estepa Que muy amablemente se vinieron para acá en tremendo diluvio Y nos facilitaron sus motos para hacer esta prueba ¿Y en qué consiste lo que vamos a hacer el día de hoy? Lo que vamos a hacer es colocar estas motocicletas Las vamos a poner con diferentes modelos de exploradoras Aquí pues estas 3 motos tienen Denali Yo tengo otras exploradoras instaladas y otras más que traje Y vamos a determinar las exploradoras hacia el frente cuánto iluminan Y eso es muy fácil Y hay exploradoras que pueden generar mucha, muchísima iluminación hacia el frente Pero es que resulta que en las motocicletas No solo necesitamos que alumbren hacia el frente Sino que también necesitamos que cuando tomemos una curva Nos alumbren el vértice de la curva Y eso es algo que muy pocas exploradoras hacen Sé que me van a criticar y van a decir que todas estas son exploradoras de gama alta Sí, es verdad Porque sinceramente las exploradoras de gama baja No cumplen los requisitos que uno esperaría en un buen par de exploradoras Entonces vamos a tomar una medición hacia el frente Y después vamos a tomar una medición que va a estar ubicada Si yo voy en línea recta en mi motocicleta y voy a tomar una curva La motocicleta en general, cuando yo pongo las exploradoras Van a seguir alumbrando hacia el frente Pero yo, yo el piloto Tengo la mirada puesta hacia el vértice de la curva Siempre que yo tomo una curva Mi cabeza está mirando para allá Pero mis exploradoras están alumbrando hacia allá Entonces lo que queremos medir es Las exploradoras, cómo poderlas ubicar O qué características tienen Para generar esa iluminación A un ángulo que debe estar comprendido entre Desde que yo estoy mirando hacia el frente Al menos a 45 grados De esa mirada hacia el frente Que es cuando yo volteo a mirar Y voy a tomar una curva Ese es el vértice Allá está Y allá es donde también necesito iluminación No solo hacia el frente No estamos en Estados Unidos En donde tenemos unas mega autopistas Estamos en Colombia En unas carreteras que todo el tiempo tienen curvas Lo raro es encontrar una recta Así que ese es el ejercicio de hoy Para tal fin lo que vamos a hacer Es colocar un luxómetro Allá en donde está ubicada la señal de pare Ese luxómetro nos va a medir Aproximadamente una distancia de 30-32 metros Desde donde está la motocicleta Vamos a tomar la medición De la iluminación de la exploradora De los luxes que hay en ese punto Y luego lo vamos a pasar A donde tenemos ese cono Que está aproximadamente a 45 grados Desde la dirección De donde está el eje de la motocicleta Y ahí vamos a tomar otra medición Para verificar Qué tanto alumbra la exploradora Ese punto Cuando simulamos el tomar una curva La gran mayoría de usuarios de Maxi Trail Tienen dos marcas como referente Unas son las Denali Y otras son las Rigid Yo he hablado muchísimo de Rigid Y soy distribuidor de Rigid Y es una marca que me gusta Pero siempre me ha quedado también la duda De cuál es mejor Entonces aquí vamos a trabajar Con estas tres motocicletas Las tres tienen Denali Yo soy el único con Rigid aquí Bueno y tengo otras dos marcas ahí atrás Entonces vamos a ver cómo alumbra Así que ya les muestro La primera medición que vamos a hacer La vamos a hacer con la S-800 de Harold Esta motocicleta tiene instalada Solo un par de exploradoras Denali D4 Son una versión anterior No es la versión nueva La versión más nueva Tienen una óptica True Hybrid Quiere decir que de la exploradora Dos La exploradora tiene cuatro LEDs Los dos LEDs de arriba Son de profundidad Y los dos LEDs de abajo Son para dar expansión Entonces vamos a utilizar Tres cámaras para la filmación Esta GoPro va a ir colocada aquí al frente Y va a simular lo que vería el piloto Vamos a tener la cámara reflex Que es con la que hacemos Los tomas principales Y vamos a tener la de un celular Que es la que se va a encargar De hacer la filmación De la medida que aparece en el luxómetro Tanto al frente como en el lateral Entonces para que vean Cómo está la iluminación de la bodega En estos momentos Pues podemos ver Estás completamente Lo único que se está alumbrando Es lo que tenemos aquí Como iluminación Pero ya las apagamos Y vamos a ver Cómo sería el carro Tenemos presente que La medición es De el lateral Es justo donde se ve La cola de la motocicleta Esa colita Ahí es donde vamos a hacer Otra medición Como podemos apreciar Si este es nuestro rostro Girando Pues realmente no hay mucha iluminación Hacia el lateral Con esta versión De las Denali Que es la versión antigua Vamos a ir entonces Ahora a hacer la medición De la iluminación En el luxómetro Podemos ver que la iluminación Al frente Es de 20.3 luxes 20.3 luxes Y ahora vamos a hacer La medición En el lateral Aquí ya tenemos El luxómetro puesto Nuestro punto de referencia Es la cola de la motocicleta De Juan Vamos a encender Y En este momento Nos mide 4.2 luxes Únicamente Como iluminación Hacia el lateral En esta prueba Y es una de las características Que tienen las exploradoras Denali Vamos a montar Las Denali D4 Con configuración 100% spot Es decir Las cuatro ópticas De la exploradora Son todas De profundidad Y luego Vamos a montarle La configuración Híbrida En donde tenemos Los dos lentes Superiores En spot Y los dos lentes Inferiores En apertura Para ver La diferencia Entre estas dos Configuraciones Que es una de las Características Interesantes Que tienen Las exploradoras Denali Los de arriba Son spot ¿Cierto? 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 Esta es la moto De Javier Medina Denali D4 Spot Esta es la medición A los lados En estos momentos Ya tenemos La configuración True Hybrid En las Exploradoras Denali D4 Versión 2 Vemos como La iluminación Hacia el frente Disminuye un poco Pero la iluminación Hacia el lateral Ha mejorado Bastante En comparación Con la versión Anterior Vamos a hacer La medición En esta nueva Configuración De las Denali D4 Versión 2 Óptica True Hybrid Es decir Dos LEDs Van en Configuración Spot Dos LEDs Van en Configuración Apertura O amplitud Aquí entonces Ya tenemos Una medición De 35.4 Luxes Que es pues Inferior a la medición Con full spot Y vamos a verificar Cómo es la medición Hacia los laterales Aquí La medición En el lateral Para la iluminación Hacia los lados Estamos hablando De 6.2 Luxes Que es superior A la medición Inicial Cuando teníamos Las exploradoras Completamente Hacia el frente Ya hemos hecho Las primeras Mediciones Con estas dos Motocicletas Comparando La primer Versión De las Denali Que son Una versión 1 Denali D4 Contra la versión Número 2 De las Denali Que estas son La versión Más reciente Y lo que hemos Encontrado Es que las Denali La versión Reciente Tienen muchísima Más iluminación En comparación Con la versión Inicial De la Marca Entonces Pues como Recomendación A Harold Hay que mirar Exploradoras Porque sinceramente La sensación Óptica Es bien Diferente Entre la Una Y la Otra Y la iluminación Claramente De esta Es muy Superior Aclaramos Que las pruebas Se hicieron Sin encender Las pequeñitas Las pequeñitas Por si solas No van a salir En el video Pero Estas pequeñitas También alumbran Bastante bien Muy interesante La forma en que Alumbran Y Es una alternativa Muy interesante Para aquellos Que no quieren Unas exploradoras Tan grandes Alumbran Bien chévere En estos momentos Estamos haciendo La prueba En la 1200 Estas son las Exploradoras De Nali D7 Son las exploradoras Más grandes Y aquí lo que vamos A hacer es Activarlas A través Del uso De un Dimmer O de un Dispositivo Que tiene la moto Que nos permite Encender Las luces Y darle Intensidad A voluntad Aquí vamos Subiendo La intensidad Poco a poco Hasta llegar Al tope De la iluminación Que ellas Pueden dar Esto es lo que Veríamos Sin embargo La iluminación Hacia los laterales No es La más alta Ni es La óptima Pero Ya vamos A hacer La medición Así que Vamos corriendo Aquí En estos momentos La iluminación Que nos da Si nos damos Cuenta Ella Encendió Esta X Por 10 Eso quiere decir Que la medida Que tenemos Aquí Hay que multiplicarla Por 10 Y en vez De 25 No son 25 Luxes Sino 250 Luxes Ya que Esta medida Debemos multiplicarla Por este factor Que está aquí arriba Entonces son las Exploradoras Tremendamente potentes Y sinceramente Mirarlas Un poco incómodo Esa es la iluminación Que nos da al frente Ahora vamos a hacer La iluminación Que nos da Al lateral En el lateral Tenemos Una iluminación De 4.2 Luxes Solamente Algo similar A lo que medimos Con las primeras Opciones En Denali Es muy poca La iluminación Que nos da Hacia los lados Pero toda la potencia Va al frente Bueno En estos momentos Vamos a probar Las Rigid DSS Pro Estas son Unas exploradoras Que tienen Una doble función Vemos Cuál es la iluminación Hacia el frente Y hacia el lateral Podemos ver Cuál es La forma En que ilumina Vamos ahora A hacer La medición Correspondiente Tenemos Tenemos en estos momentos Una medición De la iluminación Frontal De 108 107 Luxes Y Vamos a hacer La medición Lateral Lateral En el mismo punto Donde vamos a hacer Todas las mediciones Tenemos Un valor De 39 Luxes Para La medición Lateral Bueno amigos Y hemos terminado Por el día de hoy Esta grabación Este fue El último video Del año 2020 Así que para todos Feliz navidad Y próspero año Las conclusiones De este video Denali Tiene unas Excelentes Exploradoras Y hay Grandes Diferencias Entre la versión 1 Y la versión 2 De las Exploradoras D4 Con respecto A las Exploradoras Las D7 De Denali Son unas Exploradoras Tremendamente Potentes Tienen una Gran Gran Potencia De iluminación Además que Permiten ser Configurables En la cantidad De luz Que pueden emitir Algo que también Pueden hacer Las D7 Y las D4 Si se adquiere El CAN Smart Una adicional Que trae La exploradora Otra gran Ventaja que tienen Es que podemos Configurarlas Y podemos Ponerlas En una Exposición Super Spot O las podemos Colocar Híbridas Para que tengan Profundidad Y tengan Apertura Y con respecto Al gran Dilema Que siempre Ha existido Entre todos Los usuarios De Maxitrail ¿Cuál es mejor? Denali O Rígid Puntualmente En D4 Y Rígid DSS Pro Rígid Está por encima De las Denali D4 La profundidad De iluminación Es de 100 Luxes La iluminación Lateral Llega casi Hasta los 90 grados Vistos Desde la Motocicleta Teniendo Una potencia De iluminación Hacia los Lados De 40 Luxes Que está Bastante Por encima De las Denali Y bueno Amigos Agradecemos Muchísimo A estas Tres Motocicletas Que nos Acompañaron El día De hoy Pero Las gracias Más Grandes Van para El CDA La 50 CDA Ubicado En la Ciudad De Bogotá En la Carrera 50 Número 15 55 Justo Al frente Del Club Militar Este lugar Nos ha facilitado El día De hoy Estar aquí Hasta las 10 De la Noche Para hacer Todas Las pruebas De las Exploradoras Así que Les recomiendo Si tienen Una revisión Tecnomecánica Para sus Vehículos Livianos Y sus Motocicletas Pueden Venir a Este lugar Van a Ser Atendidos Como Reyes Y Recuerden El Conocimiento Es De Todos Hasta Aquí Llega La temporada De Videos 2020 Nos Vemos Para 2021 Hasta La Próxima